Entraremos en materia. Ana Bárbara, la reina grupera, acaba de estrenar el single Para No Extrañarte Tanto, un muy emocional maría chica regado de nostalgia. El videoclip que lo acompaña está dividido en dos partes. Una que se filmó con un equipo muy reducido en la casa de la Potosina en Los Ángeles y la otra en la Plaza Garibaldi. Y es que debido a la difícil situación que atraviesan miles de músicos en el mundo por el COVID-19, Ana decidió ayudar a un grupo de mariachis de ese lugar icónico de Ciudad de México dándoles trabajo de manera segura con su respectiva distancia social y tapabocas. De manera virtual, hablé con la artista hace unos días, vean. Ana Bárbara, qué placer hablar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, Alfonso. Pues yo desde Los Ángeles. Me encantaría saber dónde estás tú. En Nueva York. Ay, mi vida, espero que todo mejor por allá, de corazón. Sí, las cosas no están muy fáciles, pero hay que tener fe y optimismo, ¿cierto? De eso se trata esta época. Claro, realistas, pero sí con una fe y confianza de que si nos cuidamos, también ayudamos muchísimo, ¿no? Quiero felicitarte porque lograste hacer un video muy bueno, muy emotivo, muy emocional, en serio, me llegó al corazón. Para no extrañarte tanto, es una canción que cada una de las líneas que componen esa canción está diseñada para expresar algo que funciona a cualquier persona en cualquier lugar. Y tú te las arreglaste para hacer este video. ¿Cómo fue? ¿Quién fue la idea de hacer estas tomas, de hacer estos paisajes tan bonitos en tu casa? Bueno, mira, nosotros tenemos un pequeño equipo, pero como les digo, pequeño pero cumplidor. Todos estamos básicamente confinados desde que empezó todo esto, pero precisamente eso nos dejó crear, ¿no? Al vivir tan cerca nos dio la oportunidad de trabajar juntos, aunque sea en el pequeño equipo, porque pues no podemos tener un equipo de producción como otras veces que vienen productores tanto de Miami como de México o de donde sea. Aquí tuvo que ser todo de una manera más orgánica, ¿no? O sea, utilizamos elementos que estaban dentro de la casa y la otra contraparte fue hecha en Garibaldi. Resulta que hace un par de semanas, yo creo que ya un mes, poquito más de un mes, yo creo que vimos un reportaje, me tocó ver en internet un reportaje que me llevó hasta las lágrimas. Incluso no estaba sola, estaba con mis hijos cuando lo vi y de verdad nos tocó el alma y corazón de ver que literal estaban los merechos en Garibaldi sin trabajo, o sea, ahí en la plaza, pero sin tener a quien tocarle una canción y ellos viven de eso, ¿no? Entonces fue algo muy fuerte, muy duro y que nos motivó al equipo a tomar la decisión de poder hacer algo para que ellos tuvieran un ingreso, una fuente extra urgente, inmediata de trabajo. Entonces nos movimos buscando una fundación que se llama Fundación Cultural del Mariachi AC, comandada por Dulce María Ordóñez, que es una mujer muy movida, que inmediatamente, pues, ¿sabes qué? Pues sí, yo sé, todos los mariachis están ahí regalos de trabajo, yo te los organizo, los organizó con el protocolo de seguridad para la salud y, bueno, así se llevó a cabo, lo logramos y fue muy emotivo, bueno, nos sacó las lágrimas a todos, a nosotros cuando vimos el video, la parte de México nos conmovió demasiado porque pudimos ver en su máxima expresión la necesidad, el dolor y, como dices tú, las palabras que expresa la canción coincidían con lo que estábamos viviendo, fue algo como si fuera... Tenía que pasar, estaba escrito en el destino, digamos. Eso iba a decir, como estaba escrito, es increíble, ¿no? Cómo pasan las cosas y cómo ha tocado corazones esta canción. Yo debo felicitarte porque con este video y con esta canción tú has logrado dos cosas, demostrarnos e inspirarnos porque la mente creativa y la mente del artista sigue activa a pesar de estas situaciones tan adversas y al mismo tiempo utilizas tu plataforma para ayudar a personas que no tienen un salario y que tienen que ganarse la vida en el día a día. Entonces, ayudar a los otros, utilizar tu plataforma es una cosa que realmente es inspiradora y en serio te felicito por eso, es muy bonito que lo hagas. Muchísimas gracias. En realidad somos un vínculo, un vínculo. Si nos unimos, todos podemos, aunque sea un granito de arena, cooperar. Quiero decirte que esta fundación a su vez, aparte de darle trabajo a 50 mariachis, a través de la fundación pudimos lograr un donativo que ayudara a otras 30 familias, otras 30 personas aproximadamente que tuvieran una despensa. Y en ese tenor también hacer que otras instituciones o entidades participen. Ahorita me acaban de avisar que Mercado Libre les acaban de donar a cambio de una serenata, algo que hicieron, o sea, solamente hacer una serenata, ellos ahí mismo donde están buscando trabajo que no tienen, te pusieron a tocar y les dieron la oportunidad de volver a surtirlos esta semana a otros cuantos elementos de mariachis. Ojalá se sume más gente y apoyen. Yo me imagino que te tengo aquí a mi lado, que soy tu vida y que nunca te amo. Volvamos al video. Durante toda tu carrera yo debo decir que a título personal siempre me ha parecido increíblemente dramático tu look, tus pestañotas, eso le da mucha emoción a las cosas que haces. Quiero saber para este video, para esas tomas, a dónde fuiste en tu mente y en tu corazón para lograr la intensidad que interpretas en el clip, en el videoclip. Pues mira, te soy honesta, a mi corazón ya lo dijiste tú, el corazón de una mujer es un cofre, es un cofre de emociones, lo abres y salen así como, uff, te escapan. Entonces no necesito ni clavarme en lo que dice la letra, que por cierto es muy triste y muy dolorosa, además estoy extrañando mucho a mi madre que en este mes de mayo tenía que estar conmigo y no hemos podido vernos, o sea, está cañón, es algo muy doloroso, pero el recurso es irte a lo orgánico, a lo natural, a lo triste de la realidad porque ahorita estamos viviendo una realidad triste, es algo nuevo, somos seres libres y estamos confinados y eso te lleva a tocar las emociones. Entonces cada lágrima, cada movimiento, todos los detalles que ves en el video son realmente parte de las emociones que puede vivir una mamá, una mujer como mamá, como hija, como hermana, como directriz de un hogar, como artista. O sea, extraño a mis fans, imagínate, yo canto cada semana en shows espectaculares donde puedo ver a mucha gente sintiendo las emociones directamente y no los puedo ver, ni sentir, ni cantarles. Ha sido duro, entonces eso está plasmado en ese video. Nunca pensé que este dolor me volvía a dar. Como decíamos antes, hay que tener mucha fe, mucha esperanza para que esto pase rápido y podamos tenerte cerquita nuevamente. Queda abierta una invitación para Nueva York, así que espero verte pronto y cuídate mucho. Gracias, amor, qué linda entrevista, te mando un beso, muchas gracias a ti, tú también, cuídateme mucho por allá. Y bueno, a todos tus seguidores que también me los recomiendes ahí para que me sigan a mí también en redes sociales, Ana Bárbara Music en Instagram, en Twitter, en Ana Bárbara en Facebook, ahora en TikTok también andamos muy mordidos. Ojalá y de verdad les guste todo lo que con tanto cariño hacemos por el momento, pues para no extrañarlos tanto. Claro que sí, un abrazo. Qué talentosa, qué linda y definitivamente qué buen corazón. Hacemos una pausa y ya volvemos con más en Tenemos que Hablar.